Son ustedes grandes protagonistas de una hazaña largamente esperada por todos los aficionados. A nombre de todas las queretanas y de todos los queretanos, darles las gracias porque necesitábamos esta copa que en la historia del fútbol queretano no se había tenido y hoy ustedes la han conquistado. Llevamos cinco torneos al tren del Grupo Imágenes como dueño de Querétaro y siempre hemos tenido los porqué festejar. Dos campeonatos de goleo, un subcampeonato, un título de la rinde y la copa. Seguramente en el siguiente torneo tendremos otro título, un igual para festejar. Sería un paso importante con la obtención de esta hermosa copa, pero quiero decirle que el deseo de crecer y de seguir ascendiendo de este plantel está más firme que nunca, así que vamos a trabajar para ello. Muchísimas gracias.